Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. ¡Actívate y participa! Explorando los misterios de la ciencia y la tecnología en 7 días, bienvenidos a tu canal, únete y participa. En las últimas semanas, la ciudad de Nevada, Estados Unidos, se ha visto invadida por una plaga de millones de grillos mormones, lo cual ha generado caos entre los habitantes de la zona. Aunque estos insectos no representan un peligro directo para los humanos, su presencia ha generado diversas molestias, como mal olor, ruido constante y un riesgo potencial de derrapes en las vías debido a su gran cantidad. Esta no es la primera vez que los grillos mormones causan estragos en el oeste americano. La especie lleva siglos, siendo una plaga recurrente en la región. Y en esta ocasión han decidido establecerse en la ciudad de Nevada, la ciudad de Elko. Con una población de aproximadamente 20.000 habitantes, es una de las más afectadas, ya que los insectos han invadido tanto los hogares como los entornos exteriores. Según los expertos, la plaga de este año se debe a las condiciones meteorológicas. Los huevos de los grillos mormones suelen eclesionar en primavera, pero el invierno lluvioso ha retrasado la eclosión de los cientos de huevos enterrados en el suelo. Es importante destacar que los huevos de estos insectos pueden madurar hasta 11 años después de haber sido depositados, lo que provoca acumulaciones masivas de insectos cuando las condiciones son favorables. El fenómeno de grillos mormones ha generado disgusto entre los habitantes de Nevada. En entrevistas se han expresado sentimientos de repulsión al ver cómo estos insectos se desplazan y se arrastran por todas partes. Además, los grillos mormones representan un peligro para el tráfico, ya que cubren los caminos, creando una superficie resbaladiza que ha provocado varios accidentes automovilísticos en la zona. Los residentes se encuentran en la difícil tarea de combatir esta plaga. Algunos han optado por métodos como aspirar y barrer los insectos, para luego desecharlos en grandes contenedores de basura. Sin embargo, la única opción que les queda es esperar a que los grillos mormones se marchen por su propia voluntad. Estas infestaciones han sido problema recurrente en la región desde la década de 1930, y aunque se tomen medidas para controlar la plaga, no existe solución definitiva. En resumen, Nevada, Estados Unidos, está experimentando una invasión de grillos mormones que ha generado caos entre los habitantes, aunque no represente una amenaza directa para los humanos. Su presencia causa molestias y riesgos en las vías. La plaga se debe a las condiciones meteorológicas y han afectado específicamente la ciudad de Elco. Los residentes están tomando medidas para combatir la plaga, pero solo pueden esperar que los grillos mormones se marchen por su cuenta, ya que estas infestaciones son recurrentes en esta región. Dice la Biblia, en Salmo 105, 34, ordenó a los enjambres de langostas y los grillos que devoraran todos sus cultivos, devoraron las plantas de la tierra y consumieron los frutos de sus campos. Gracias por tu participación y por estar activos. Salud, bendiciones y grandes éxitos para toda, toda la comunidad de Siete Días, tu canal. Es un placer poder llegar con información atenta y oportuna en tiempo real. Bendiciones y muchos éxitos. Mencionamos a las personas que participan, activos en los estrenos, activos en los comentarios y en todos nuestros videos. Un gran saludo, salud y bendiciones para Edwin Mechor, también para Luz Marina Palacio Mármol. Para Flor María Cárdenas en Colombia, esperamos tu pronta recuperación. Para Juan García, quien nos comparte su sueño. Un gran saludo, salud y bendiciones para Gillo Águila Real, Dios te bendiga. Para Orlando Bolaños, para Elsa Secato, en Costa Rica Centroamérica, para Douglas Alexander Acuña. Salud y muchas bendiciones en México, para Lili del Valle. Un gran saludo para Luz Marina Palacio Mármol, quien mantiene activa con nuestra información. Para Dabco Dabco, estaremos atentos a tus sugerencias. Para Orlando Paredes, un gran saludo. Para Luz Marina Palacio Mármol, Dios te bendiga. Para Francisco Javier Valenzuela, salud y bendiciones para UG Warrior Overs. Gracias por tu participación. Para Santiago Alamillo, bendiciones y muchas gracias. Para Soledad Albarrán, Dios te bendiga. Leticia Gama, gracias por tu participación. Bendiciones y grandes éxitos. Para Ana Elvira Fuentes Dager, Dios te bendiga. Para Lili del Valle, para Wilma Rodríguez en Búfalo, Nueva York. Un gran saludo para Juan Dos Fernández. Para Cecilia en Cali, Colombia, bendiciones y grandes éxitos. Para C.S., para Truclin Caguirre. Para Luis Prada, para Lili del Valle. Soledad Albarrán, Leonor Cardoso. En República Dominicana, para Yuri Palacios, Dios te bendiga. Para Gladys Álvarez Tudillo, amén y grandes bendiciones. Para Hilda Vázquez, Dios te bendiga. Oscar Delgado, José Galarza, Armando Gerardo Acuña. Para Álvaro Felipe Segura, para Antonio Francisco García. Para Rosa Vargas en Chile, para Javier Buitrago. Para Carolina de Cardenas en México. Para Ana Elvira Fuentes Dager, para Carmen Núñez Franco. Y para toda la comunidad activa de Siete Días, tu canal. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas nuestra información en Siete Días, tu canal.